hoy les voy a enseñar cómo instalar una una llave de jardinera a un tinaco si de repente tienen este un tinaco rotoplast para almacenar el agua este quieren sacar una llave normal de jardinera o para poner una manguera ahorita les voy a enseñar qué es lo que se necesita para hacer ese detalle vamos a necesitar un conector de una y media rosca esta rosca va a entrar ahí en la parte del tinaco la vamos a atornillar después de esto vamos a conseguir de una y media a media en este caso si no la llegan a encontrar por alguna razón que de repente no está bueno este compran un reductor así este entraría aquí y quedaría la entrada para lo que es la media aquí tenemos lo que es la media aquí entraría así simplemente sería como un este así para reducir el tamaño ya una vez que quede aquí este lo que es de media que ocupamos ocuparemos un pedacito de pvc que éste entraría aquí así lo voy a hacer así nada más leve este así ahí está y ahora sí aquí en esta parte entraría lo que es el conector para la llave si se dan cuenta que tiene rosquita entonces esto entraría aquí así así es como quedaría y aquí pues ya entraría lo que es la llave tenemos una llave de plástico para hacer la prueba entonces vamos a aquí la vamos a atornillar y bien entonces quedamos que esto va a entrar en el tinaco para para ponerle la otra conexión le vamos a echar pegamento aquí de pvc vamos a echar pegamento y vamos a introducir este para que quede sellado con el pegamento luego le vamos a echar pegamento acá también y introducimos este para que quede bien sellado con el pegamento luego pues le vamos a echar pegamento también aquí a lo que es la manguerita de pvc aquí también y introducimos esta para que quede bien pegada luego posteriormente pues le vamos a echar pegamento aquí alrededor para introducir lo que es este el cople o el conector citó este así y ya quedaría bien pegado las tres partes cuatro o cinco partes tienen pegadas ya nada más a lo que es este para la llave le pondríamos teflón para poder este atornillar la así para que quede ya esté bien sentada la llavecita ahí está así quedaría recuerden echarle pegamento para pvc que les cuesta la ferretera alrededor de 20 30 pesos a lo mucho mexicano y así es como quedaría la llave ya nada más este esto lo vamos a ir a atornillar al tinaco su tinaco lo van a colocar este pues en una parte alta en un blog en una tarima no se vea entonces ya no más este aquí le vamos a poner teflón también le vamos a poner teflón y luego ya lo vamos a atornillar para que no tenga fuga de agua así es como quedaría ya pegado amigos y bueno así es como quedaría instalado ya lo que es la llave en el rotoplast en el tinaco espero que aprendan a cómo poner una llave de jardín en un tinaco amigos y nos vemos en la próxima